I really think you should Y bueno antes de comenzar quisiera mandarle un gran saludo especial a Gonzalo103 ya que me compro VIP Y bueno pude grabar unos cuantos videos con varios subs y bueno un gran saludito para ti amigo Espero que lo disfrutes y este... Antes de empezar con el video les quería decir que ya está en mi perfil de Sater Ya podrán encontrar aquí con un escritorio en mi Facebook de mi página oficial Y de ahí los mandará directamente a lo que es la página de Sater Gameplays Bueno así yo lo puse para que puedan contactarles conmigo Y para cuando ya empiece a publicar mis videos Nada más le dan compartir y de ahí ya empezaré a mandar saludos Entonces si quieren un saludito estaré aquí poniéndolo Pónganle a compartir y listo Sin más que decir También está también mi Instagram ya puesto Entonces ahí los dejaré para que me sigan Ahí subiendo varios cositos de mi vida, de como soy Y bueno X Sin más que decir Eso es un pequeño video de lo que es una hora y media Mi picando cuarzo Y como gano 5000 T-Coins Teniendo solamente 2000 y cacho o algo así Sin más que decir Que comience el video Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!